Estas hijos aquí, compañeros, para que hagan a mi nariz y se la hayan pasado bien. Buenas tardes, ¿cómo se la está pasando? Bien. ¿Muy bien? Sí. Qué bueno, vamos a continuar con su recorrido para que se la sigan pasando así de bien. Ahora, con el siguiente cartífono, les presento a él, se le ha tocado un amor y al marco con tu herno en la nariz. Este reptil se le denomina así porque si pueden observar por encima de sus pocas nariz o de su nariz, se encuentra a un ligero pueblo que le da este nombre. Este cartífono que llegaba a medir 6 metros de edad y a pesar de una tonelada, se le consideraba que tenía un comportamiento primitivo. ¿Qué significa este? Que pescaba poco antes de ir a buscar una empresa. Lo que normalmente ocasionaba, como pueden observar, de este lado, que saliera lastimado de sus cacerías o terminara muriendo en algunas de ellas. Vamos a dejar que allá. Bien, vivió más de 150 millones de años y como pueden observar por sus grandes piernas, que podían alcanzar más de 50 kilómetros por hora. Y al igual que muchos otros reptiles bípedos, sus pequeños brazos o si larga corra le permitían mantener la estabilidad al momento de correr, ya que sin ella se iría de hocico hacia adelante y se caería al piso, quedando invulnerable y convirtiéndose en la presa. Si gustan, tomarse foto con él. Adelante.